¡Hola! ¿Cómo están chicos ahí en casa? Espero que estén súper bien. Estamos todos encerraditos. ¡Qué añoranza la escuela, verdad! Pero quiero recordarte algo muy importante antes de empezar la clase de hoy, que sería vida social. Lávate las manos siempre, correctamente, con todos los lugares, todos los espacios, con mucho jabón y mucha agua. También no te olvides de dar muchísimo amor a tu familia, que es lo más importante que existe en la vida. Bueno, bien, hoy primer grado tema es el rol de la familia. Si te acordás un poquitito en la clase anterior, habíamos dado sobre los miembros de la familia. Hoy vamos a hablar un poquitito más sobre el rol de cada integrante de la familia, ¿verdad? Para eso vamos a apoyarnos en nuestra plataforma que nos da el MED. Bien, voy a usar esto. Vamos a hablar un poquitito de cuál es la función de la familia. Mi familia me protege, me hace sentir único, cree en mí, me ayuda a desarrollar todo mi potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo alguna habilidad, por supuesto, papá y mamá me tienen que ayudar a que yo cada día sea mejor. Y si yo por ahí no soy tan obediente, un poco caprichoso, entonces también mamá con mucho amor, con mucho cariño me va enseñando cómo yo debo ser. Entonces ahí vamos desarrollando el potencial que tiene ese niño. También me enseña paso a paso cómo relacionarme con los miembros de mi familia, por ejemplo, con mis hermanos, con mis tíos, con mis abuelos. Y yo me pregunto en casa, ¿cómo sos con tus hermanitos? ¿Será que le gritas a tu mamá, a tu papá? ¿Será que eso está bien? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque uno de los valores más importantes dentro del hogar y de la sociedad es el respeto. Debemos respetarnos y debemos también aprender a compartir todo lo que tenemos, ¿verdad? Nuestros juguetes, nuestros materiales y también la otra persona con quien compartimos tiene que aprender a cuidar y a valorar el gesto de solidaridad que tenemos en familia, ¿verdad? Bien, para entrar más sobre las funciones de los roles de la familia, tenemos aquí una tarea que a mí personalmente me encanta. Es hacer nuestro árbol familiar. Pueden darse cuenta, ahí en la tarea, que tenemos un árbol donde en la copa más elevada, hacia arriba, le tenemos a los papás de nuestros papás. ¿Qué es eso? Parece un trabalengua, ¿verdad? Es abuelo y abuela. También tenemos a mamá y a papá. También tenemos a nuestros hermanos o hermanas y nosotros en el centro del tronco, pues es nuestro árbol familiar, ¿verdad? Algo muy importante que yo quiero que recuerdes en la clase anterior, tal vez tu familia o tu árbol familiar sea distinto. Tal vez haya abuelo, abuela y vos y un primo. O tal vez haya papá, mamá y vos solito. O tal vez tenés una abuela y tu mamá y vos, ese es tu árbol familiar. Por eso me encanta este árbol familiar, porque es tuyo y de nadie más. Y vos vas a crear tu árbol con ayuda de tu familia en tu casa en el primer ejercicio. Es simplemente hacer un árbol y vas a decir, profe, pero cómo si yo no sé hacer ese árbol tan lindo. Y yo quiero decirte que no existen árboles feos. Por ejemplo, si me acompañas, yo te voy a dibujar mi árbol. Pero es mi árbol, no te rías de mí. ¿Viste qué lindo es mi árbol? Es hermoso mi árbol. Y tal vez tu árbol es diferente, pero no importa. Y ahí vamos a poner. Acá arriba vas a poner mi familia. Así. Mi familia. ¿Sí? Le puedes poner un corazoncito si quieres. Y ponemos el nombre de las personas que viven contigo en tu casa. Si es mamá, ponemos mamá. Y acá, por ejemplo, ¿cómo es tu mamá? Yo te quiero contar. Mi mamá, por ejemplo, es una mamá dulcísima. Dulce. Ella es dulce. Mi mamá es dulce. Mi papá. Mi papá era. Porque mi papá ya está en el cielo. Me protege de otro modo. Mi papá era buenísimo. Muy bueno. Muy cariñoso. Y bueno, aquí estoy yo. Y la profe Nati, que soy yo. La profe Nati, que soy yo. ¿Verdad? Yo tengo tres hermanos mayores. Uno se llama Fernando, otro se llama Francisco y otro Pedro. Entonces voy a ponerle también acá en el árbol, por ejemplo, a Fer, porque yo le digo Fer. Le voy a poner a Pedro. Y le voy a poner a Frank, porque yo le digo Frank a Francisco. Frank. Y aquí está. Este es mi árbol. Este es el árbol de la profe Nati. ¿Cómo va a ser tu árbol? No sé. Yo pienso que va a ser mucho más hermoso, incluso si querés decorarlo, ¿verdad? En una hoja blanca decorás con colores, con pedacitos de papel. Entonces sos libre de hacer tu propio árbol porque va a ser tuyo y me imagino que va a ser hermosísimo. Vamos a seguir con las tareas de hoy. Bien. El segundo ejercicio es recordar cuáles son los valores que tenemos en casa. ¿Sí? Y vamos a leer los valores que están en los cuadros y vamos a pintar los valores de la casa. Y lo que no es valor, no pintamos. Por favor, recordamos eso. ¿Sí? Por ejemplo, tolerancia. Es cuando nos queremos, nos aceptamos, tratamos de, o sea, nos respetamos. Si alguien se equivoca, te perdonamos. Tratamos de corregirnos, ¿verdad? Con mucho amor siempre. Y la siguiente palabra justamente es el amor, amarnos. La otra palabra es discordia. ¿Qué es discordia? ¿Te parece que es un valor para la familia? Yo creo que, ¿qué decís vos? Yo creo que no, porque la discordia es el enojo, es la división, es no aceptarnos, es enojarnos, ¿verdad? Entonces, la discordia yo creo que no es un valor, es un antivalor. Eso no tiene que entrar a nuestra casa. ¡Pum! Le cerramos la puerta a la discordia. La discordia no. Siguiente palabra es la colaboración. ¡Claro que sí! ¿Qué es la colaboración? Cuando nos ayudamos, por ejemplo, mamá estaba riendo el patio y yo estoy tirada en la sala viendo la tele. Y yo le colaboro con mamá, ¿sí? ¿Me estoy? ¿Estoy siendo una persona que tiene este valor de la colaboración? ¡No! ¿Qué tengo que hacer para ser realmente alguien que colabora en la casa? Pues apago la tele, ordeno el lugar donde estuve y me voy con la palita o la bolsa de basura y le digo, mamá, yo te quiero ayudar, o tía o abuela o la señora que ayuda en la casa. Uno va y colabora en el hogar. O, por ejemplo, va a ser la hora de comer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a traer los cubiertos, voy a poner la mesa, voy a colaborar, ¿sí? Entonces, ya está. Siguiente tarea. Marco con una X en el recuadro debajo de cada imagen que representan los roles que yo pienso se deben cumplir en las familias. Por ejemplo, acá el primer cuadro vemos los niños ayudando a los mayores, ¿verdad? Acá una mamá que viene del mercado con su bolsa cansada, que hay que desinfectar todo ahora, lavar todo, ponerle todo alcohol, todo, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? Comiendo, pororo, viendo la tele, ni cuenta se dio. Oh, oh, ¿verdad? El siguiente dibujo es al abuelo, la abuela, una familia que está rodeado, ¿parecen enojados? No, ¿verdad? Están felices porque hay mucho cariño, se ve mucho amor. Entonces, lo que corresponde es marcar los valores que hay en la casa, que es colaborar con las tareas, yo creo que sí, es bueno. Mirar la tele mientras otros trabajan, eso no va con la colaboración. Sí, brindar cariño a todos los miembros de la familia, sí, claro que sí. Bien, entonces así, luego vamos a leer el ejercicio cuatro y vamos a ver, a buscar en la sopra de letras las palabras que nos ayudan. Vamos a encerrarlas y vamos a después ubicarlas en este cuadro, vamos a buscar esas palabras que están subrayadas. Por ejemplo, ayudar, comprensión, gratitud, amor y respeto. Con ayuda de mami y papi vamos a leer toda la tarea y las oraciones. Bien, y acá buscamos en la sopa de letras justamente, acá mismo ya tenemos la primera palabra, comprensión. Les doy una ayudita, ¿verdad? Y ustedes con ayuda de mamá van a ir buscando, acá hay respeto, por ejemplo, ¿vieron? Súper bien. Luego, para profundizar este aprendizaje siempre con ayuda de mamá y papá, vamos a buscar, o alguien en la casa, a lo mejor una hermanita mayor que sabe leer, ¿verdad? Jugamos a ser reporteros y le entrevistamos a los miembros de nuestra familia, ¿sí? Y ponemos acá los roles que cada uno cumple. Por ejemplo, papá, bueno, papá trabaja y me trae mucho amor. Mamá, ¿qué hace mamá? Mamá me hace una riquísima comida, me cuida, ¿verdad? Yo estudio ahora en casa y manteniendo la higiene, no te olvides. Y por último, dibujo una casa y escribo adentro de las mismas los valores de la vivencia de la familia. Por ejemplo, el amor, la tolerancia y aquí vamos prontito a nuestra pizarra. Está nuestro árbol ahí, ¿verdad? Hacemos nuestra casa, hermoso. Ustedes van a hacer su casita bellísima. Acá la puertita. Y acá adentro vamos a escribir los valores. Por ejemplo, amor, ¿sí? Comprensión. Así rapidito porque después ustedes escriben todo completito. Y así terminamos nuestra tarea hermosísima para el primer grado. Seguimos trabajando de forma dinámica, activa y con mucha energía. No te olvides, lavarse las manos bien, 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 mantener la higiene en lo posible todo el tiempo de las manos, de la casa, de lo que estemos, donde estemos viviendo, ¿verdad? Seguimos con el segundo grado en la misma área que es vida, social y trabajo. Bien, para el segundo grado estamos trabajando en este momento con la función de la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la escuela? En este caso la función de la escuela es en tu casa, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar un poquitito. ¿Cuáles son las funciones de la escuela? Para eso vamos a apoyarnos de vuelta a nuestra plataforma, donde tenemos nuestra información. La escuela sirve para los niños. Aprendan nuevas experiencias y conocimientos prácticos para la vida, como por ejemplo el aseo constante de manos, el aseo personal, los clientes, el respeto. Aprendan nuevas convivencias y conocimientos prácticos para la vida también, ¿verdad? Aprendan hábitos y rutinas de valores. Por ejemplo, cuando estábamos, acuérdense, cuando estábamos en la escuela y yo entraba a la clase así y yo no saludaba. Yo creo que eso, ¿está bien o está mal? ¿Qué pensás vos en casa? Te digo lo que yo pienso, no está bien, porque uno debe entrar en un lugar y saludar. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, amiguitos, amiguitas, ¿verdad? Entonces, también son valores prácticos para la vida, para la experiencia y los hábitos y rutinas de valores. Aprendan a relacionarse con los demás y hagan nuevas amistades, claro, porque ya no estamos dentro de casa donde era mi hermano, mi hermana o mi primito. Ahora ya vamos a la escuela donde voy a tener más amiguitos. Por supuesto que ahora estás en tu casa, ¿verdad? Pero en la escuela te acordás, tenías amiguitos, compañeritos con quien jugar y recontra divertirte y pasarla súper bien y aprender muchísimas cosas, que es lo más importante. ¿Y qué realicen actividades físicas y motriz? ¿Popa en tu casa hacer algo o estás quietito todo el día? No, ¿verdad? Hacemos ejercicio, tenemos que hacer ejercicio. Lo que aprendimos es educación física. Yo no sé hacer, ¿verdad? Pero ustedes van a hacerlo súper bien en sus casas. De eso estoy segurísima. Bien. Entonces ahora vemos rapidito. Quiero recordarte algo. Todos estos ejercicios, si no tenés para imprimir, por ejemplo, vos podés copiarlo en tu cuadernito. Los ejercicios. Y como siempre recordar a los padres que tienen a las profesoras aquí en ustedes, cualquier consulta que quieran hacerla, le llaman, le consultan y ellas, yo sé que todas las docentes están en este momento dispuestas a ayudar, como sea, a dar su granito de arena. Bien, leemos el texto. La escuela es una institución donde asisten los niños en su rol de estudiantes, en su rol de estudiantes para recibir educación, la cual es impartida por uno o varios docentes, quienes a su vez se encuentran bajo la conducción de un director o directora, quien es encargado de dirigir y organizar las actividades escolares. El acceso a la educación, recuerden, muy importante, es un derecho de todos los niños. Y la familia tiene la obligación de velar por ese derecho, ese cumplimiento. Bien, seguimos. Acá está la escuela. Qué linda la escuela, ¿verdad? Bien, vamos a resolver estos ejercicios. Rapidísimo. Ustedes son súper, súper inteligentes. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama mi escuela? Vos ahí en tu casita, pensá un poco en tu escuela. ¿Cuál era el nombre? Por ejemplo, Roberto Scher y escribo, mi escuela es Roberto Scher. ¿En qué distrito o departamento se encuentra mi escuela? ¿Dónde está tu escuela? En el país, ¿verdad? Acuérdate un poco, ese es el mapa del Paraguay. ¿Dónde está mi escuela? Por ejemplo, mi escuela está en Capital. Bien, y así. ¿Y qué me gusta más de mi escuela? ¿Por qué? Verá, acordarnos un poquitito. Subrayo la respuesta correcta. Leemos y dice, ¿un lugar donde asisten los niños sin presencia de adultos? ¿Un lugar donde los niños pueden socializar, jugar y aprender? ¿Un lugar donde se atiende la salud de las personas? Bien, la función principal de la escuela es brindar educación a los estudiantes, cuidar de los estudiantes en ausencia de la familia, curar a los estudiantes cuando se enferman. ¿Será? Yo creo que no, ¿verdad? Esto es un hospital la escuela. El niño en la escuela cumple el rol de docente, director o estudiante. Estudiante, claro. Muy bien. El siguiente ejercicio, parea los miembros de la escuela y sus funciones. Dice, alumnos, familia, docentes y director. ¿Qué tenemos que hacer? Leer lo que está a este lado y poner la letra que corresponde al concepto. Por ejemplo, la función. Organiza y dirige las actividades de la escuela es el director. Muy bien. Entonces ponemos la letra D en el lugar que corresponde. Y así, enseña a los estudiantes y verá por su seguridad. ¿Quién es? Los docentes. Entonces ponemos la letra C. Estudian y juegan en el recreo y cumplen sus tareas. ¿Quiénes son? ¿La familia? No, los alumnos. Ponemos la letra A. Y por último, acompañan a sus hijos en las actividades escolares y se aseguran de que asistan a clase. ¿Quién es? La familia. Y ponemos la letra B. Muy bien. Y así, vamos terminando nuestra tarea. Esta es más fácil. Con ayuda de mamá, papá. Observamos las láminas y describimos las actividades que hacen. ¿Qué hacen? Los niños están jugando en el recreo probablemente. Los niños están, ¿qué cosa? Estudiando, leyendo. Y los niños están entornando el himno nacional. ¡Qué añoranza! Verá, cantar el himno nacional. Yo tengo mucha añoranza del himno nacional. Bien, siguiente completo a la frase con las palabras. Leemos, la escuela es el complemento de la familia, ¿verdad? Donde podemos socializar, es decir, hacer amigos, jugar, aprender y conocer nuevas cosas. Así terminamos la clase del segundo grado para vida social. Y espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. ¡Chao! Hola, ¿cómo están? Les saludo. Yo soy la profe Miriam. A partir de este momento vamos a estar trabajando conmigo en el área de vida social para el tercer grado. Vamos a trasladarnos un poquitito. Y vamos a observar desde sus casas la información que encontramos aquí. Dice, la escuela es un espacio donde se reúnen a estudiar y a conocer nuevas personas. En ella pasas momentos importantes que quedarán en tu mente y el de las personas que estuvieron contigo. Por esta razón y por otras también es considerada como tu segundo hogar. Esto es posible porque en ella compartes mucho tiempo con la intención de que vivas experiencias, que trabajes junto a otros, que comprendas a ser responsable, a respetar horarios y turnos. Pero, por sobre todo, que respetes a los demás. La escuela, como tu familia, está constituida por miembros que viven momentos inolvidables. Entre estos miembros reconoces al director o directora de la escuela y a los profesores. En otras dependencias de la escuela trabajan otras personas, como los responsables de los centros de recursos de aprendizaje, de la secretaria de la escuela. También están las personas que trabajan en la cantina y las que colaboran con la limpieza escolar. Continuamos entonces y quiero que me acompañen cuál va a ser la actividad que ustedes van a estar realizando en sus casas en compañía de mamá, papá, hermana. Dice, el docente, ¿cuál es la tarea o cuál es la función del docente dentro de la escuela? Enseña, orienta y acompaña a los niños para aprender cuál es la función de la directora, por ejemplo. Y vamos a completar en este momento. Y ustedes también, ustedes así como les dije al empezar, pueden completar en sus cuadernos que ustedes ya tienen disponibles en sus casas. La directora orienta, dirige una institución educativa, dirige. Ahora, un ratito, voy a sacar mi cartel. El siguiente ejercicio que se encuentra abajo de este cartel. Identifico la función de cada miembro del grupo escolar y lo uno con flecha. Vamos a estar uniendo, ustedes me siguen. Vamos a unir, de un lado tengo las que son las personas que están en la institución o en la escuela. Del otro lado tengo a lo que se refiere cuál es la actividad o la función que realiza cada una de estas personas que se encuentran de este lado. Voy a fijarme, primeramente detenidamente en un costado, luego direcciono mi vista del otro lado y hacemos. Vamos a hacer juntos. La función del director o directora, organiza la escuela. Del secretario o de la secretaria, ya dijimos, asiste al director y a las profesoras. También, otra actividad que van a estar realizando es pienso y escribo qué entiendo por grupo escolar. Atiendan ahí esa parte. Van a pensar, van a entender bien el mensaje y toda nuestra tarea que hemos realizado hoy. Todo lo que han escuchado, yo sé que han aprendido en compañía de mamá, de papá o de alguna persona que le acompaña en este momento. Puede ser de la abuela también o de la hermana mayor. Entonces, yo creo que ustedes han aprendido y van a escribir palabras sencillas nomás, de acuerdo a sus posibilidades. Van a escribir qué entiendo por grupo escolar. Y aquí abajo, como última tarea, grafico a los miembros del grupo escolar. Y ya saben ustedes, esa parte queda más que he entendido, queda más que he comprendido quiénes son los que componen el grupo del miembro escolar. Bueno, entonces es un placer para mí haber compartido con ustedes el día de hoy. Y espero volver a encontrarme con ustedes y que ustedes me esperen en otra edición más a través de este espacio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.